El sabor del fútbol es único y eso lo hace grande. Como grande es convertir cualquier lugar en un estadio, a tus amigos en un equipo, y a tu equipo en una afición que no se cansa de apoyar. Grande es cautivar la mirada de millones que comparten una misma ilusión y que sobre todas las cosas, conservan la fe. Es disfrutar cada jugada y cada momento como si fuera el último, como si no existiera el mañana. Es soñar y vibrar con nuestros colores, con nuestros héroes, esos que a pesar de ser diferentes, se unen por un mismo gusto, por disfrutar cada segundo dentro de ese campo que los ha visto crecer. Grande es la pasión que se conserva en el corazón, que se lleva más allá de la camiseta. Las derrotas y las victorias que nos saben a gloria hacen que el sabor del fútbol sea lo más grande. Como grande es el sabor de la costeña. La costeña es el sabor del fútbol. La costeña es el sabor del fútbol.